Hoy vengo super motivado, me la pasé toda la noche viendo videos de jugadas super archi recontra espectaculares Voy a romper dos que tres espaldas el día de hoy Unos momentos después Crack, seguro ustedes han pasado por esta terrible situación A ver, yo sé que todos queremos burlar de forma super espectacular Nivel Neymar, nivel Ronaldinho, nivel Cristiano Ronaldo O simplemente como vemos en los videos virales de internet Siempre que vemos alguna jugada bastante loca queremos intentarla, hacerla nosotros mismos Y por alguna razón no nos sale Y es porque no nos damos cuenta que entre más compleja lleva más tiempo aprenderla Y por supuesto se vuelve más difícil realizarla a velocidad real Y peor aún si somos principiantes Es por eso que lo ideal, lo primero que debes hacer es enfocarte en movimientos fáciles y efectivos Así que amigos preparen sus tenis y su balón porque vamos a empezar con este video Este movimiento lo puedes utilizar en cualquier parte del campo Pero principalmente se utiliza más por las bandas o por el centro a la hora de querer fingir un disparo a portería Simplemente tenemos que ir conduciendo a velocidad ese balón Perfilarnos perfectamente y realizar una finta de que vamos a hacer un disparo a dirección Ya sea a un compañero o a la portería Con esto el defensa nos habrá dado todo el espacio para poder realizar un pase o disparo E inclusive si tenemos la oportunidad de poder salir conduciendo con el balón La clave es perfilarte lo mejor posible para que junto con tu cuerpo y la velocidad Puedas engañar totalmente al defensor Si haces todo esto sin ponerle velocidad, sin hacerlo lo más real posible esa finta de tiro Es muy poco probable que te funcione Y si ustedes creen que esto no pueda funcionar Hay muchos futbolistas que hacen este tipo de movimientos Que inclusive podemos ver en los partidos que les funciona de forma efectiva Esta es una de las jugadas que más me gusta de este top Porque solo consiste en ir conduciendo el balón y pisarlo bruscamente Frenarlo en su totalidad Lo que nos generará la posibilidad de simplemente compuntear el balón Poder salir a la dirección que nosotros más nos convenga El objetivo aquí es confundir al rival Cuando habemos frenado ese balón Él sabe que podemos salir en cualquier dirección Por lo tanto no sabrá dónde perfilarse Cuando nosotros puntemos ese balón y salgamos en la dirección que más nos convenga El rival lo que va a hacer aquí es lanzar su pierna para intentarnos frenar El secreto aquí es que cuando hayamos elegido salir a cierta dirección Por más que el rival estire su pie para quitarnos el balón Como nosotros habremos punteado ese balón Va a ir flotadito Por lo tanto jamás chocará con su pierna Y no nos podrá frenar Así que intenta la crack y cuéntame cómo te fue Este movimiento lo hacen muchísimos futbolistas profesionales Pero quien lo lleva a otro nivel sin duda es Messi Simplemente utilizando todo su cuerpo para realizar una épica finta y engañar al oponente Con solo dar un paso un poco más adelantado que el balón Le hace creer al rival que va a salir con toda velocidad hacia esa dirección Agregando eso y por supuesto la velocidad Que cabe mencionar esta es un factor súper clave Tanto que si no eres veloz este movimiento no te saldrá a la perfección Pero no significa que no lo intentes crack Lo que yo te recomiendo es que trabajes en tu velocidad Que por cierto nosotros aquí en Titanes tenemos videos en nuestro canal de YouTube Para que puedas mejorar tu velocidad al máximo Checa nuestros videos Así que ya te la sabes y ponte a entrenar Y una vez que domines la velocidad este movimiento será pan comido La idea principal es que cuando vayamos conduciendo el balón Lo pisemos y lo movamos lo más lejano posible del rival De preferencia como que hacia nosotros Y lo que vamos a hacer es rápidamente darle un toque con parte interna A la dirección contraria o la dirección en donde nos deje el perfil más libre el oponente Hay tres formas de hacerlo y todas son muy efectivas Podemos hacerlo de izquierda a derecha De derecha a izquierda O inclusive de atrás hacia adelante Como verás es muy muy fácil de hacer En todo momento tienes buen control del balón Y para nada se necesita tener una gran técnica Ahora que también es una buena alternativa Si tú no eres de esos que dominan sus dos piernas al 100% La pierna no dominante no la usas para nada Este movimiento puedes utilizarlo sin ningún problema Este skill se puede realizar en cualquier parte del campo Es más, le puse este nombre porque es muy parecido a la croqueta de Iniesta Semi croqueta, una croqueta fake, como le quieran llamar Yo cuando comenzaba a intentar la croqueta de Iniesta en los partidos A veces se me complicaba un poquito Obviamente en mis inicios no era tan bueno, no era tan habilidoso con las piernas Y lo que yo utilizaba era pisar el balón de forma lateral Y realizar un toque con parte interna exactamente con el otro pie Ya sea que por nervios o porque no lo hacía a la velocidad correcta Pero esta variante se me hacía mucho más fácil Y por supuesto es igual de efectiva De hecho me gustaba un poquito más Porque inclusive cuando el balón se me adelantaba un poco Y había veces que los rivales pensaban que ya iba a perder el balón Podía alcanzarlo inclusive con la punta de mi pie Y hacer este movimiento Como verás es muy sencilla Simplemente pisar el balón de forma lateral Y con la ayuda de nuestro otro pie Poder salir sin ningún problema Dejando atrás a ese molesto rival Bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden entrenar todos y cada uno de estos movimientos Y por supuesto estar pendiente de nuestras redes sociales Porque estamos subiendo video todos los días De fútbol que no se pueden perder No olviden dejar aquí en los comentarios Que les pareció este video Y que próximos videos quieren ver aquí en Titanes Yo soy Capi Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!